Bueno, buenos días. Voy a decir algo que el señor habla sobre el juicio, ya que esto se está, el señor se está pronunciando ya con más veracidad. Bueno, ustedes saben que vieron que me botaron todas mis cosas, ¿no? Ropa, todo lo que tenía. Y me querían dar 500 dólares para que compre todo. Yo no estuve de acuerdo, porque sé que eso se puede utilizar como lo que han hecho ahora con Facebook, que cerraron y me están pidiendo documentos. Facebook no pide documentos, no hace inmigración. Y entre esas cosas, robaron los documentos, bueno, que les dije yo, que vienen números sociales. Bueno, todo eso, ¿no? ¿Qué pasa? Que el señor dice ahora lo que me está sucediendo en este momento. Bueno, en este momento ellos no quieren dar nada de ropa, ni calzón, ni ropa interior, ni medias, ni zapatos, nada. No quieren dar nada. Reclamé constantemente y no quieren dar nada. Quieren dar los 500 dólares. Yo me rehuso a recibir eso. No lo he recibido. Y entonces, durante la ruta, el juicio que les estoy diciendo, que encuentro la ropa por ahí, ahí encontré todo. Todo lo que ahora hay, abrigos, zapatos, medias, hasta ropa interior, encontré nueva. Y, este, lo encontré en la ruta, en el camino. Todo eso, bueno, lo que ahora he visto, acá estas zapatillas, que me las dieron hace poco. Tienen una, una, este, son de aire. Y, están, bueno, están medio usadas, ¿no? Pero están, o sea, se están, no tienen deterioro. Eso es lo que quiero decir. Después la, el pantalón, pantalón de, o sea, de deporte. Un abrigo que me dieron, bueno, una, con capucha, este con capucha. Todo eso, lo recibí por el juicio, por medio del juicio. Y ellos no quieren entregar nada. ¿Por qué dicen, señores, esto? Porque esto se ajusta, si no, el juicio fuera muy agresivo a ellos, por el robo. Por eso que ellos se ajustan a estas, a las reglas que ellos imponen, con esto de 500 dólares. Bueno, si yo no recibo los 500 dólares, ¿qué podría suceder, no? La persona entiende, es una persona que recibe una cantidad de dinero, pues, para administrar un negocio. Entonces, tendría que ver las, que, si este señor no quiere recibir los 500 dólares, bueno, le tendríamos que dar ropa, pues, ¿no? Porque eso es lo que, que concierne al, al, al dinero que le, que dan acá por este concepto. Y no lo quieren dar, pues, porque son reglas. Las reglas, eh, eh, vienen directamente a la persona quien me lo da. Y, entonces, eso no puede ser para ellos, no puede ser, porque un asistente social tendría que darme la ropa, medias y todas las cosas. Entonces, el juicio sería individualmente para él. Y como no es posible, como esto no es terrenal, entonces, ellos se ajustan al, al criterio del señor. Entonces, al usar yo esta ropa, eh, ya, pues, cada uno pone su, su, este, no, eh, no, cada, cada uno, eh, eh, ve el juicio de la manera en como el señor lo está dando, de recoger ropa de la calle y yo usarla para que el juicio prosiga. Y el señor me dijo ahora, en este momento, si, si el juicio fuera como debería ser, que, por el robo, justamente por el robo, esto, pues, eh, sería muy agresivo el juicio hacia ellos, porque no quieren entregar el dinero. Una vez que se haya confirmado que hay robo, entonces se tienen que ver quiénes participan, ¿no? Y por eso, pues, la discusión con la enfermera, que no quiera hablar del tema de, del, del dinero, porque no le conviene hablar, pues, ¿no? Ella solamente dice, no, yo me ajusto solamente a lo que es, eh, lo que tú vives acá. Está bien, pero tiene que, eh, tiene que enterarse. ¿Cuál es tu, cuál es, por qué estás acá, cuál es tu problema? ¿Adicción? Eh, que, este, vienes de la cárcel, ¿por qué motivo? Tú fuiste agresivo, eh, tú tienes, este, eh, eh, una conducta agresiva. Bueno, no hay nada de eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el motivo, no? Yo le pregunté a la asistente de Oseal Bona, ¿cuál es el motivo que yo estoy acá? Yo no sé, yo no sé. Eso fue lo que me dijo. Pero bueno, yo le digo, bueno, y hay este documento. Hay este documento que viene del, del Seguro Social, y que, y que afirma que alguien usó, eh, usó mi nombre, porque yo nunca he ido a Baltimore, y ha presentado una denuncia por discriminación laboral, y ha sido, y la ha ganado. Entonces, alguien está utilizando, entonces yo, eh, ha estado usando mi, el Medicaid, y estaba usando el Social, también, porque para el Medicaid se necesita el Social. Y ahí eso le dije, ¿no? Y la señora dijo, no. Bueno, no, yo no sé. Bueno, esa es la casa, ¿no? Pero, bueno, lo que, en suma, lo que les estoy diciendo, es cómo viene, cómo se está comportando el juicio, ¿no? En este momento. Y no me quieren dar nada, pues. Pero yo, bueno, pues, eh, asimilo eso, y me ven a mí caminando, pues, con, con ropa, bueno, al menos, que se puede, las mías están limpias, nuevas, que no son mías, los zapatos, la ropa, y no me descuido, pues, de mi persona, ¿no? Y hago todo lo que me corresponde, como cualquier persona normal, ¿no? Pero es por los documentos. Por los documentos es que estoy acá. Bueno, eso es lo que yo les digo, porque el señor me dijo, ¿sí? Que si fuera por el juicio, pues, yo vi las, como las condiciones de ellos, cuando se presentó esta situación misma, con Vilma Acevedo, hace muchos años que él se jubiló, y yo le pedí ropa, y cuando me dio la ropa, él pasó a la condición de, este, con problemas de, con problemas de salud, que no le gustó. Yo no, bueno, eso es lo que yo vi, porque el paciente que dijo que era, este, era, este, el asistente social, era, vino Acevedo, él me dijo, bueno, con gestos, no con palabras, con gestos que él era, ¿no? Y, bueno, yo no sé cuánto tiempo será, pero él retornó a su trabajo, normal, pero pasan estas condiciones, que no, no se puede, no se puede, este, solamente, tendría que aclararse, aclararse el tema, con videos, que, bueno, más, algunos que yo puedo hacerlo, ¿no? Porque no todo lo puedo hacer, pero eso es lo que yo les comunico, voy a recoger la bolsa, y a pasar, ya son 10 y cuarto, 10 con 17 minutos, eso es lo que yo les comunico, bueno, voy avanzando, ya la temperatura bajó, 65 grados, va a subir a, a 75, pero eso es lo que hay en temperatura, y les sigo comunicando, ya, buenos días, gracias, y,